Música Integrantes de la Orquesta de Guitarra de Alemania, Frasinato Sitalis y el Quinteto de Argentina, Guillo Esperte, organizaron conciertos en Punta Arenas y visitas al proyecto Esparzol, donde compartieron música y experiencias con vecinos de esta comunidad marginal. Música Nos pareció un momento oportuno para juntar a los invitados internacionales con costarricenses en esta actividad tan hermosa y tan importante. Música Es una experiencia que tiene abordajes por todos lados, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo musical, lo artístico, la intercomunicación entre países, entre culturas diferentes, generar algo como lo que acabamos de hacer, de venir a una siembra de árboles, digamos un acto simbólico inaugural de algo que van a aprovechar generaciones de generaciones dentro de la universidad a lo largo de los años. Además los estudiantes presentaron una obra de teatro, donde los niños y estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica en Punta Arenas se mostraron muy satisfechos. Música Música